Bueno, le contábamos que durante esta mañana el presidente Gabriel Boric va a reunirse en la moneda con el Consejo de Seguridad Nacional, que fue convocado debido a la crisis de seguridad que vive el país. Estamos con la presidenta de Evopoli, Gloria Hood, para profundizar en el tema. ¿Cómo está, Gloria? Muy buenos días. Buenos días, Freccia. Muy bien, muchas gracias. Bien, se puso en duda quizás por la emergencia que se está viviendo en Valparaíso de concretar el Cocena, ¿no? Pero finalmente sí se va a llevar acá. Usted, bueno, ¿qué opinión tiene sobre todo cuando se está dando esta tremenda emergencia a la región de Valparaíso, Gloria? Sí, yo creo que la convocatoria antes de la emergencia era muy necesaria y después de la emergencia aún más. Muy necesaria porque ya no estamos hablando de hechos aislados, delitos, por ejemplo, que uno va a un lugar específico donde hay más delincuencia. Esto es un problema que está afectando a toda la población en todo el país. De manera que no hay duda ninguna sobre un riesgo de seguridad que requiere un análisis de mayor escala que es el que puede dar el Cocena como órgano asesor del presidente. Y respecto a los incendios, las propias autoridades, incluso el presidente, ha hablado de posible intencionalidad. Eso es un riesgo gigantesco. Hay más de 100 personas fallecidas. El impacto es monumental. El daño también de unas dimensiones que no veíamos hace mucho tiempo, más que, por ejemplo, un terremoto muchas veces. De manera que creo que están muchas condiciones que respaldan el hecho de convocar al Cocena. Hay riesgo para la seguridad del país sin duda ninguna. Y eso se concentra ahora en esa zona de emergencia, ¿no? Que era lo que denunciaban algunos vecinos haciendo tareas de limpieza, algunos incluso tratando de hacer justicia por sus propias manos. ¿Esto podría derivar quizás en otro fenómeno, Gloria? Lo que pasa es que los incendios, si tienen este componente de intencionalidad, y lo vemos en distintas regiones, significan un riesgo que claramente hay que despejar en el menor plazo posible. Y por eso, trabajar en el nivel que puede gestionar el Cocena me parece a mí importante. Por eso es una reunión que tiene alcance más allá de recibir opiniones. Mi impresión es que aquí hay material para tener líneas de acción bien concretas. Tanto legislativas como, por ejemplo, avanzar en el reglamento de uso de la fuerza, en infraestructura crítica, para poder desplegar fuerzas militares donde sea necesario, como en las posibilidades de investigar los casos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, señales de intencionalidad en el uso de los incendios como una herramienta de destrucción, claramente hay que reaccionar rápido. ¿Por dónde debiesen ir las prioridades hoy, Gloria? Le pregunto por lo mismo, porque cruzado con la emergencia, pero ahí decía usted, algunos proyectos de ley, se dice que esto también se quieren recoger distintas opiniones, diagnósticos, comentarios, para apurar el proyecto de infraestructura crítica. ¿Cree que este fin de semana han variado, de alguna manera, las prioridades que resuelva Alcocena? Yo creo que se han acentuado los temas y las necesidades. Porque uno se pone en el caso, por ejemplo, supongamos que hay intencionalidad. Es una intencionalidad de personas que espontáneamente fueron a prender fogatas, pero cuando pasan muchas regiones simultáneamente, entonces también cabe pensar si es que no hay alguna forma de organización. También estamos enfrentando una arremetida fuerte del crimen organizado y del narcotráfico. Todo eso puede tener alguna relación. Y yo creo que por eso es tan urgente despejarlo en el nivel más alto posible. Más allá de la legislación urgente que permitiría, por ejemplo, despliegue de fuerzas militares en los puntos de mayor riesgo. Proteger a la población aquí es la primera prioridad. Y eso es lo que me imagino que el presidente tiene en mente cuando convoca Alcocena, porque reconoce que hay un problema de seguridad nacional. Alcocena actúa siempre frente a problemas de seguridad nacional que no necesariamente es seguridad externa. Hay riesgos de seguridad nacional que también pueden ser internos y que tengan componentes externos, pero que pueden estar manifestándose en distintas formas y afectando a la población completa. ¿Cree usted que podría haber nuevas medidas o anuncios después de este COCENA, más allá de lo que se ha establecido, de algunos proyectos quizás más emblemáticos en materia de seguridad, provocado quizás por la presión de los últimos días? Sí, podría haber. Mi impresión, y aquí esto es una especulación, no tengo antecedente alguno, pero mi impresión es que se está encaminando al despliegue de militares en algunos puntos de mayor conflicto, de mayor riesgo para la población. Creo que eso puede ser una medida o un acuerdo que se tome que requiere una planificación. Esto no es tomar el acuerdo y desplegar la fuerza. Hay una logística, hay un entrenamiento, hay una serie de medidas de coordinación entre instituciones que son previas. Pero si se toma una decisión como esa, se genera una línea de acción que es importante. Es importante también para la sensación de riesgo de la población. La mayoría de las personas se siente muy desprotegida, muy carente de fuerzas de orden en la calle, de orden y seguridad pública. Lo que más dicen las personas en la calle es que nos gustaría ver más patrullas, más carabineros. Muchos ya están escalando a ver militares, por ejemplo, en los terminales de buses, en lugares donde se percibe y se observa, además, un grado de riesgo muy alto. El general Martínez estuvo el viernes o el jueves acá en CNN Prime y él señalaba como excomandante en jefe del ejército que puede ser riesgoso entregar esta facultad a los militares, porque es un personal que está entrenado para, por ejemplo, disparar otro tipo de funciones, más que resguardar la población civil en algunos sectores. ¿Usted está de acuerdo? Es verdad que el entrenamiento que reciben los militares es distinto del que reciben las policías, por algo son fuerzas bien distintas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que los militares se forman para proteger al país, para proteger la seguridad del país. Entonces, claro, uno piensa primero en un despliegue de, por ejemplo, un conflicto internacional, pero cuando hay riesgos de seguridad como los que estamos viviendo, también está dentro de las principales preocupaciones de las Fuerzas Armadas en general, el resguardo de esta seguridad. La seguridad interior es tremendamente importante también y puede debilitar mucho al país. Desde el punto de vista, como digo, de la fortaleza y de su protección, yo creo que no hay que descartar esta posibilidad. ¿Y eso cree que podría derivar, por ejemplo, a, como decía el general Martínez, a que la clase política tenga más cuidado, porque la responsabilidad después no es la clase política la que precisamente hace frente, sino que son ellos si es que hay algún o malentendido o una función que por falta de conocimiento pueden realizar mal, Gloria? Yo creo que ese riesgo existe. Sin embargo, también, creo, y habiendo vivido mi vida entre militares, mi papá era militar, mi marido también, yo sé que ellos anteponen el interés del país por sobre la cuenta personal del riesgo que corren. Y yo entiendo el argumento del general Martínez, yo creo que tiene que ver un poco con la historia, pero no tengo duda ninguna que enfrentados a la necesidad de disponer sus capacidades para proteger al país y a la población, no van a tener ninguna duda. Gloria, cuando se convoca al COSENA, hubo algunas críticas por parte de su sector, por ejemplo, por los timing. El ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, decía que justo se anuncia un 31 de enero, previo a cuando, o fue el 1 de febrero, justo cuando comienza el proceso legislativo. Y la idea era también apurar el tranco un poco en la ley de infraestructura crítica, el proyecto. ¿Cree que podría haber sido antes? Yo creo que había señales que indicaban que íbamos por mal camino en términos de delincuencia y de la seguridad pública. Pero hay algunos eventos que gatillan y que ocurren cuando ocurren y que gatillan la decisión. En particular, mi impresión es que, por ejemplo, el asesinato de dos personas, dos agricultores que venían de vender sus productos en Santiago, fue un hecho muy violento que se suma a una cadena de otras cosas, pero hay algunos momentos en los cuales hay eventos que gatillan la decisión. Y yo creo que, más allá de que haya receso legislativo, porque todo es modificable, uno puede convocar al Parlamento cuando es necesario y si el país está en riesgo, obviamente hay que hacerlo y obviamente los parlamentarios tendrán que participar y estar disponibles para eso. Así que no, yo por lo menos despejo que haya una intención detrás de la fecha. Sí, pienso que aquí hay una barrera importante que el presidente cruza y que me parece que es válido que lo haga convocando al Cocena, porque la propia ministra vocera lo había descartado hace pocos días atrás, digamos, un par de semanas. Me parece que había una especie de barrera ideológica que les impedía recurrir a este órgano asesor que es de la mayor importancia. Así que yo creo que está bien la convocatoria y habrá que ver cuál es la decisión que se toma. Lo que sí me parece muy importante es que la reunión termine con algunos acuerdos concretos de acción. Es lo que la ciudadanía espera, es lo que uno escucha en la calle cuando conversas con las personas. Cosas concretas, las personas quieren sentir más protección. Y eso me imagino que puede ser un rol y una recomendación concreta del Cocena, de su integrante, al presidente. Bien, Gloria Hood, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias, Frecia. Hasta luego. Buena semana.